Hola, hola, bienvenidos a Galileo Médico en otro episodio más. Si viste el programa anterior, estábamos hablando de papiloma virus, un virus que genera un gran problema de salud a nivel mundial y que está relacionado con el cáncer cervicuterino. Ahora bien, ¿qué tal si yo te dijera a ti de que no es solamente con el cáncer cervicuterino que está relacionado? Es decir, este cáncer que es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer. Y yo te digo esto, ¿tú sabes por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del cáncer cervicuterino, se ha observado que hasta el 99%, 99% de las mujeres que tienen cáncer cervicuterino han tenido o tienen una infección por el virus del papiloma humano. Pero yo no te voy a incluir ahí, por ejemplo, la cantidad de otros cánceres que no se han tenido en cuenta en el video anterior. Por ejemplo, el cáncer anal, el 84%, tiene papiloma virus. El cáncer de vulva también se relaciona con papiloma virus. El cáncer vaginal se relaciona con papiloma virus. Y el cáncer bucal o de garganta, orofaringeo, es decir, la parte de la mucosa oral y la faringe, pues también puede tener una relación con el papiloma virus. Es decir, todos estos cánceres tienen que ver con este virus que puede producir alteraciones en el ciclo celular. Realmente, el cáncer es una célula que es inmortal, una célula que se divide arbitrariamente, que tiene la capacidad de no parar nunca y, como te dije, es inmortal. Ahora, se produce el cáncer porque la célula normalmente, al dividirse, tiene en su material genético un número determinado o programado de divisiones celulares. Para tú pasar de una fase a la otra de la división celular, cuando un tejido está creciendo, la célula tiene, digamos, unos puntos de chequeo. Y existen ciertas proteínas que son los guardianes de estos puntos de chequeo. Vamos a decir que verifican, estas proteínas verifican de que estos puntos de chequeo se lleven a cabo sin ningún tipo de problema. Dentro de estas proteínas, hay proteínas como el P21, el P27. Son proteínas, el P53, el gen RB, que está relacionado con la síntesis de la proteína RB. Y también hay factores que se denominan factores de transcripción. Están algunos de ellos como el factor de transcripción E2F. Son factores que permiten que se lleve a cabo el proceso, digamos, de transcripción del ácido nucleico. Todo esto tiene que ver con la división celular. Ahora, cuando esto se produce, amigo, cuando se produce una debacle, porque hay mutaciones debido a que este virus induce cambios en estos genes supresores de tumores o en oncogenes, esto va a condicionar un problema de una célula inmortal que es la que conduce al cáncer. Todavía esto está bajo estudio, pero lo que sí te puedo decir es que se han diseñado una serie de medidas planificadas para poder acabar con este virus de una vez y por todas, o por lo menos para disminuir esta cantidad de infecciones que hay. Imagínate, agarraron en un estudio a 2.000 hombres y de estos 2.000 hombres que no tenían síntomas de ningún tipo, eran hombres que no tenían lesiones en los genitales, ni mucho menos, hombres normales, como usted que está ahí, si eres hombre y me estás mirando, como cualquiera de nosotros. Estos hombres los agarraron, amigos, y le hicieron pruebas serológicas, le hicieron estudios, reacciones, cadena polimerasa, y detectaron que la mitad, la mitad de estos hombres tenía una infección por VIH, por virus papiloma humano, y ellos no lo sabían. Y entonces las mujeres tienen que preguntarse, oye, si la mitad de los hombres tienen este virus y las lesiones normalmente no se ven, porque las lesiones no se ven, no se observan. Generalmente, si tú ves la lesión, pues tú dices, bueno, tiene un problema la persona, pero muchas veces es asintomática. Y como el paciente es asintomático, no tiene ningún síntoma, no tiene nada, pues al tener contacto sexual con otra persona, pues es muy fácil. Y de hecho, esta es la primera causa o la primera infección de transmisión sexual en los Estados Unidos. Obviamente, esto ha tenido que repercutir tan grandemente en la sociedad para que se hayan creado programas de investigación para desarrollar vacunas. Y ya se han desarrollado diferentes tipos de vacunas y algunas otras están en fase de experimentación, de ensayo clínico. Particularmente, contra dos cepas, la cepa 16 y la cepa, esta, la cepa 16 y esta y la cepa 18, pues son dos cepas que tienen que ver muchísimo con las infecciones, con el cáncer cervicuterino. Entonces, ¿cómo se evita esto? Bueno, la vacunación pudiera ser una medida preventiva que atenúe este problema. Generalmente, las niñas se vacunan entre los 11 y los 12 años de edad, porque es una edad en la que se supone que todavía los jóvenes no han comenzado su actividad sexual, su vida sexual. Pero se puede comenzar entre los 9 y los 26 años de edad. Generalmente, después de los 45, ya no se vacuna a más ninguna mujer. Las vacunas son para las mujeres, no son para los hombres. Y bueno, en el día de hoy, te he explicado un poquito acerca del comportamiento epidémico de este virus. Si te ha gustado el video, por favor, regálame un like, suscríbete al canal y hazme tus preguntas por acá abajo para yo poder saber de qué te interesa este tema. Muchas gracias. Y recuerda, siempre que me despido de ti, digo que el que no vive para servir, amigo, realmente nos sirve para vivir. Nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias!